¡Suscríbete al canal! 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 Un minuto de Rolling Hills De entrenamiento De máximo esfuerzo Conmigo Prepara piernas Y lo que no hagas ahora no lo harás nunca Así que ya sabes, ahora es ahora Ciclistas Equipo Muévete Tienes RPM Perfecto Últimos segundos 20 segundos En el marcador Concéntrate más Y vamos al lío 9 segundos Perfecto Aguanta Sube carga Atenúa el ritmo Y ahora sí 80 vatios Para entrar en calor, para subir pulsaciones Conmigo Prepara tus piernas Y máximo esfuerzo, eh Máximo esfuerzo siempre 80-100 vatios Seguro que te suena Seguro que la has oído mil veces, eh Así que no te pido más Así que no te pido más Prepara piernas 30 seconds ¿Te suena? ¿Te suena? Sí o sí Claro que sí 20 segundos Aprieta el abdomen Con todo el cuerpo Quiero verte sonreír Quiero verte entrenar Vamos Vamos Prepara piernas 9 segundos 7 6 5 Ahora sí, eh 4 3 2 Sube Y primera toma de contacto, eh Perfecto A un lado y a otro Así de fácil, eh 80-100 vatios Carga media Medium high level Medium high, no Medium level Perfecto Como si saltaras de alegría, eh De entrenar conmigo Y yo contigo 4 3 2 1 Siéntate Coge aire Perfecto Y revisa tu carga, eh A veces Las bicis se desgargan solas ¿Sí, eh? Esas cosas pasan 80-100 vatios Con alegría, eh Prepara piernas Ya sabes de qué va esto, eh Ya sabes de qué va esto Hemos venido a entrenar A sudarlo todo Juntos Prepara piernas Y conmigo 30 segundos Desde ahí Prepara el objetivo Prepara Tus piernas Piernas de acero, eh 20 segundos No te engañes a ti mismo No te engañes a ti misma Entrena conmigo 9 segundos 7 6 5 4 3 2 1 Sube Ahí lo tienes 80-100 vatios Entrenamiento Desautos Intervalos De subidas En montaña explosiva Muévete más Llegando a esos 70 RPM Ahí estamos Perfecto ciclistas Andletas Conmigo 30 segundos Muévete aquí Ya has calentado, eh Aprieta el abdomen Baja un poquito el cuerpo Y al ritmo Con la más grande Rihanna Desde ahí Dale Dale Wow Como empezamos hoy, eh Bla, 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 bla Carga media 3 2 1 Siéndate 7 segundos Arremángate Conmigo Sube Buah Un lado y otro Perfecto Ya empiezas a notar las primeras rotitas de sudor, eh Si, si 9 minutos En el marcador Muévete Perfecto Si me haces caso, las sensaciones van a ser muy buenas Te lo prometo Perfecto 30 segundos Ahí estamos Baja el cuerpo Aprieta el core Sube Lo mismo Baja el cuerpo Aprieta el core Sube Lo tienes Baja el cuerpo Aguanta Sube Último Second Atrás Buah Sube Y juntos Siéndate Sube Ahí estamos Creo que me he columpiado un poco A un lado y a otro Muévete Perfecto Eso ya cuesta, eh Ya está Empezando Acostar un poquito Primer intervalo Cañas Agarre Agarre Esquinas Desde arriba Vamos Eso es Guau Satisfacción 40 segundos Carga media Carga media todavía Carga media todavía Muévete 25 segundos En el marcador Desde ahí Desde arriba Equipo Prepara piernas 12 segundos Muy rápido 7 6 5 4 3 2 Siéntate Pega un traguito Coge aire Y si algo sale bien Repítelo siempre Con más carga Con más energía Pero sobre todo Con ritmo, eh Que puedas llevar Este ritmo A un lado y a otro Balanceo lineal Conmigo Ciclistas Atletas Carga media Sube Y necesito un poquito Más de intensidad Sube la carga Vamos Perfecto Satisfacción Muévete Perfecto Vamos A un lado y a otro, eh Estamos juntos en esto Cambia tu agarre Agarre de esquinas 72 RPM Celina más Y lo tienes Hemos venido a sudar, eh Y lo estás haciendo Wow Desde arriba Agarre de esquinas Perfecto Muévete Es tu momento de entrenar, eh Con tu carga media alta No te voy a mentir 140 150 150 Esto ya pica Si, si, si 72 73 RPM Saliendo de la zona de confort, eh 20 segundos Perfecto 10 9 8 7 6 6 Ay, ay, ay Siéndote Coge aire 12 segundos Muy rápido Revisa tu resistencia Y ahora sí, eh Hemos venido a sudar Y lo sabes Sube Carga media alta Carga media alta Llegando a tu límite humano, eh Llegando al máximo Catártico De tu corazón Muévete Perfecto Perfecto Ciclistas Perfecto Atletas Gendo del cycle Un minuto Wow Cambia tu agarre Agarre de esquinas Todos si saltaras Vamos Más rápido Más explosivo Eso es Muévete 30 segundos Esto es un himno Seguro que estás cantando por dentro 15 segundos Wow 9 8 7 Aguanta Siéndote Muy bien, equipo Carga media Recupera Sube la carga Y juntos Sube Carga media alta Ese intervalo Buscando el límite Wow 15 segundos No lo pienses Hazlo Vamos Vamos 3 2 1 Siéndote Wow Que locura, eh Que locura Prepara Piernas Y lo he dicho Último esfuerzo Máximo esfuerzo Máximo esfuerzo Máxima recompensa Mínimo esfuerzo Mínima recompensa Desde aquí Desde aquí Desde aquí Equipo Juntos Equipo de YouTube Equipo de Coach Vamos allá Prepara Y si tú subas Yo subo contigo Aquí Sí, sí Aquí no hay trampa Ni cartón Juntos 15 segundos Prepárate Prepárate Piernas Digo amigo 7 6 5 4 3 2 1 Sube Sube tu carga 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 media alta Me he pasado Me he pasado Me he pasado Aguanta Perfecto Aguanta más Vamos 40 segundos Eso es Tengo el tesiro aquí arriba Carga media alta Últimos segundos 20 segundos Aguanta El ritmo Cambia tus manitas Agarra esquinas Y lo tienes 7 6 5 4 Siéntate Y la carga Tengo un trajito Tengo un trajito Buen trabajo Wow Ciclista Hay cosas Que solo pasan Una vez en la vida Salvo que la repitas Esa clase Que la guardes En favoritos Es tu momento Entrena conmigo Carga media Musi Prepara Piernas Y juntos No tires la toalla Sube 80 100 100 Sobre todo Sal de tu zona De confort Muy fácil Estar en la zona De confort Y muy difícil Salir de ella Te lo digo yo Vamos Desde ahí Desde arriba Apretando las piernas Apretando el glúteo Superior Perfecto 9 segundos Wow 4 3 2 Siente Coge aire 9 segundos Muy rápido Muy explosivo 5 4 2 Sube 20 segundos Perfecto Perfecto Empezamos esos intervalos De carga media De soltar piernas Casi 20 minutos En el marcador Es mucho ya Siéntate Coge aire Perfecto Buah Que he pasado 80 100 Vatios Llevo a 160 A veces se me olvida A veces Se me olvida Que estoy grabando Y claro Me vengo arriba Me vengo arriba 160 Vatios No Carga media 80 100 Vatios No tengas miedo A ponerte más fuerte Porque lo vas a hacer Y lo que digo siempre Si puedes más Ponte más Pero que puedas acabar El entrenamiento conmigo 3 2 1 Sube Perfecto 20 segundos Eso es Vamos 9 8 7 6 Siéntate Perfecto Equipo Quita la carga Quita lo todo Agarra de manos Suelta piernas Tenga un rayito Si es demasiado Tenga un rayito Y coge aire Guau Ya empiezas a notar El calorcito Si, si, si Perfecto Cerrando este segundo bloque Antes de los intervalos Aguanta conmigo Muy bien Y lo estás haciendo Muy bien 90 segundos De rolling hill De down hill Y empezamos Esos intervalos Ya te digo Intervalos muy cortos Pero muy intensos Así que Mide tu esfuerzo Mide tu esfuerzo Fundamental Mide el esfuerzo Puntos Puntos Perfecto 100 RPM No te pido más Tampoco menos 100 RPM Vamos Perfecto Un poquito más rápido 110 RPM Acelerando en el hill En el rolling hill En el down hill Ahí estamos 115 RPM Esto es un himno El master run Estuve yo el otro día Sí, sí Perfecto Poquito más rápido 120 RPM 7 seconds Vamos Perfecto Manisa la resistencia Sube la carga Y atenúa Guau Coge aire Ahí estamos Desde ahí Desde ahí En el sit down Prepara piernas No es un descanso Llegas una carga media alta Y tiene que costar un poquito 140 150 vatios Tiene que costar un poquito Esto ya me cuesta hasta a mí Madre mía Prepara piernas Juntos Un minuto Entrando en esos intervalos De máximo esfuerzo Aguanta 40 segundos Prepárate Prepárate Que nos vamos arriba Enseguida Con carga media alta De golpe Juntos Hemos venido a sudar A quemarlo todo Prepara piernas Conmigo Vamos 15 segundos Con todo el cuerpo Cuando subas tu hombro derecho Sube tu rodilla derecha Y cuando subas tu rodilla izquierda Lo mismo Con el hombro izquierdo Sube Wow Empezamos eso En intervalos con carga media alta Medium high level En tu marcador En tus piernas Andare Vamos Muévete A un lado y a otro equipo Ciclistas Eso es 7 segundos Primer intervalo conseguido Siéndate Quita carga Coge aire Agarre manos Recuperación activa Vamos a por ese segundo intervalo A ver como sale esto 30 segundos Prepara piernas Y si algo sale bien Siempre saldrá bien Estamos Vamos Prepárate 15 segundos Maniza la resistencia Sube carga Y ya sabes Segundo intervalo Carga media alta Medium high level Juntos Sube 40 segundos Wow Madre mía Muévete 30 segundos Esto ya pica Sí, sí, sí Un lado y a otro Perfecto 10 9 8 7 Aguanta Aguanta Siéntate Quita carga Recupera Necesito más intervalos Más intervalos Uno más Antes de esa subida lineal De dos minutos Prepárate Y sin pensar A lo loco Como puedas Vamos Prepárate Prepárate 12 segundos Sube la carga Sube la carga La carga media alta Conmigo Contigo Esto ya cuesta Sube 45 segundos En el club On the club Vamos Muévete Madre mía Perfecto 20 segundos Sin pensar Carga media alta Medium high level Como se nota Que te estás reservando Que estás midiendo El esfuerzo Para el último bloque Que empieza ya Y yo también 4 3 2 1 Siéntate Quita carga Pega un trajito Recupera Pega un trajito Agarre manos 80 100 Y juntos Lo he dicho Subida lineal Dos intervalos Más duros Dos Tres Más fáciles Última subida lineal De 4 minutos Vamos a quemarlo todo No te voy a mentir Ahora mismo 380 kilocalorías Calorías menos En mi Iwatch Desde aquí Sube la carga Carga media 100 vatios Un poquito más 150 vatios Carga media alta Prepara piernas Prepara piernas Con todo el cuerpo 4 3 2 Sube Lo prometido Es deudar Dos minutos Subida lineal Y luego dos más Cuatro al final De subida lineal Prepara tus piernas Que nos vamos A un lado y a otro Carga media alta 140 150 vatios Lo complicamos un poquito Baja el cuerpo Sube Perfecto Baja un poquito Eso es Sube Baja un poquito Sube Baja el cuerpo Lo tienes Sube Juntos Dos y dos Sube Atrás Sube Atrás Sube Atrás Así de fácil Sube Atrás Sube Atrás Sube Atrás Y sin darte cuenta Estamos En 30 24 En el marcador Atrás Sube Último bloque Sube Atrás Sube Atrás Sube Atrás Muévete 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 Más Dale 20 Segundos Prepara tus piernas Desde arriba Eso es Últimos segundos Ciclistas Lo has conseguido Lo hemos conseguido Vamos Tres Dos Siéntate Y te carga Lo he dicho Dos intervalos explosivos Tres fáciles Y subida Hay cuatro minutos Y nos vamos Once minutos Veintiún segundos Para el final Confío en ti Vamos a terminar Esto juntos Cómo toca Cómo Dios manda Prepara piernas 20 segundos Lo he dicho Carga media 80 100 Matos Sube más carga Carga media alta Guau He pasado 140 Matos Cuatro Tres Dos Uno Sube 50 segundos Guau Dame tus manitas Agarra esquinas Muévete Perfecto De un lado Y a otro No te pido más Vamos Treinta segundos Perfecto Como se nota Que te estoy reservando Lo mejor Para el final Como siempre Como siempre hago Desde ahí Desde arriba Guau Doce segundos Eclistas Juntos Muévete Cinco Cuatro Tres Dos Siéndate Coge aire Quita carga Segundo intervalo De máximo esfuerzo Piensa que es por tu bien Sube la carga Y conmigo Sube Veinticinco segundos Cárgame de alta No te lo pienses Sube la carga De verdad Guau Muévete más Diez segundos Dos En el marcador Último bloque Nueve minutos Para el final Siéndate Coge aire Quita carga Guau Y vamos a terminar esto Como toca Con tu carga media Conmigo Prepara piernas Juntos Vamos allá Vamos al lío Treinta segundos Prepárate Ocho minutos Cuarenta y cinco segundos Para el final Si has llegado aquí Seguro que lo aguantas Con esto nos vamos Casi Recuerda Cuatro minutos De subida Tenemos pendiente Vamos al lío Aquí estás atletas Cinco Cuatro Tres Dos Sube Carga media alta Te lo estaba prometiendo Carga media alta De verdad Veinte segundos Guau Y lo tienes Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Siéndate rápido Quita carga Recupera Últimos intervalos Antes de esa subida lineal Carga media Ocho De cien Matios Prepárate Y lo que no hagas ahora No lo harás nunca Nunca Así que vamos Tú y yo Tú contra mí Mejor dicho Tú junto a mí Conmigo Sube Pequeños intervalos Antes de la subida lineal Que te espera Al final de cuatro minutos Sin parangón Sin parar Cien vatios Setenta RPM No voy a acelerar Esta vez Esta vez no Esta vez no Prepárate Recuperación activa Nueve segundos Muy bien Cinco Cuatro Tres Dos Siéndate Coge aire Y con esa carga Vas bien Con esa carga Vas bien Setenta RPM Cien vatios No te pido más No te pido tanto Vamos Nueve segundos Cien vatios Ciclistas Atletas Conmigo Sube Wow Cien vatios Ciento veinte vatios Ni pa' ti ni pa' mí Vamos Un ladito y a otro Wow Apretando el glúteo Apretando las piernas Piernas de acero Eh Si, si, si Y cuando menos te lo esperas Se acaba Cinco minutos Cuarenta y cuatro segundos Para el final Hold on Eh Muévete Perfecto Cuarenta segundos Final apodeósico Vamos No te pido más Eh Peleando conmigo Máximo esfuercito Aguanta 15 segundos Ay, ay, ay Siete Seis Cinco Tres Dos Uno Siguiendote Quita la carga Carga media Coge aire Y cuatro minutos Eh Para el final Carga media Y un poquito más Sube Wow Con esto nos vamos equipo Cuatro minutos Diecisiete segundos Final apodeósico Vamos Sudándolo todo Casi seiscientas Kilo calorías Menos En mi Eyewatch Baja el cuerpo Desde aquí So calm Maybe A un lado y a otro Sube la carga Si puedes Final apodeósico Cambia tus manitas Agarra de esquinas Acelera más Juntos Mira, mira Siéndate Sube Siéndate Sube Te lo estaba reservando Esto es Siéndate Sube Siéndate Sube Siéndate Sube Siendo Siendo vamos, sube, siéntate, sube, siéntate, conmigo, siéntate, sube, aguanta, llegada a tu límite humano, eh, esto ya cuesta mucho, vamos, madre mía, como antes, siéntate, sube, siéntate, sube, siéntate, estás justo a la mitad, eh, vamos a terminar esto como toca, sube, siéntate, sube, siéntate, sube, siéntate, carga media-alta, cambiamos ahí, eh, último esfuerzo, siéntate, sube, cambia tu agarrar de manos, y con esto nos vamos, eh, un minuto, 45 segundos, para el final, sé que estás cansado, pero no queda nada, 75 RPM, acelera un poquito el corazón, y acelerarás tus piernas, no te rindas ahora, eh, ahora no, ríndete luego, perfecto, chicos, chicos, equipo, un minuto, 10 segundos, esto está hecho, cambia tu agarre, wow, rodillas al pecho, tu mejor agarre, desde arriba, y lo tienes, sube, wow, vamos, con esto nos vamos, eh, 75 RPM, último esfuerzo, vamos, 30 segundos, ahí tienes la cuenta atrás, eh, con tu carga media-alta, medium-high level, 20 segundos, perfecto, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 100, quédate, quita la carga, quítalo todo, coge aire, recupera, y conmigo, estira un ladito el cuello, cambiamos, con las dos despacito hacia delante, estira un ladito paralelo al suelo, y cambiamos, el otro, perfecto, estiramos, baja el manillar, estira arriba conmigo, baja el cuerpo, suelta el aire, buen trabajo, relajamos el cuadriceps, palmaritas al gemelo, y cambiamos, el otro, suelta calas, suelta zapatillas, baja el cuerpo, intenta tocar la puntita, el pie, suelta el aire, si no llegas, no pasa nada, hasta donde puedas, dejamos el cuadriceps, palmaritas más al gemelo, buen trabajo, eh, muy bien, estira detrás, pierna derecha, pierna izquierda con, con el sillín, y cambiamos, lo mismo, con tu pierna derecha, con el sillín, perfecto, perfecto, vamos despacito abajo, coge aire, un poquito más, la última, juntos, buen trabajo equipo, nos vemos aquí en la próxima clase, adiós, adiós, adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.